De cómo anhelaba regresar a México y decía textualmente aproximadamente cómo anhelo regresar a mi amado México para regresarle un poco de lo mucho que mi país me ha dado. Por sus dotes de orador, a Luis Donaldo Colosio Murrieta le dieron la oportunidad de ser locutor de radio a los 16 años de edad. Tenía la facilidad de decir las poesías que hablaban de la patria, de México, del romance, de las cosas por el estilo. En su natal Magdalena fue la voz de un vals y un poema en la XDJ Radio Clave durante dos años. A Luis Donaldo lo recuerdan como un joven diferente a los de su edad, pues era atento con personas adultas y mayores, lo que hacía que ganara audiencia en su programa. El paso por la radio, pues sí, sí fue agradable, de mucha amistad, de mucho compañerismo ahí, con los que ahí habitaban, con los que ahí participaban. Le gustaba la poesía, la música, cosas de esas. Cuando él visitaba la radio, alguno de los locutores tenía algún compromiso y no podía asistir a su turno, Donaldo lo suplía. Pero también hubo un espacio, un momento, en que él tenía ya un programa en donde era, que se conformaba con algo de música y también un poema. Recuerda lo triste que fue aquel 23 de marzo de 1994, cuando se enteró del atentado contra Luis Donaldo y estaba llegando a Imuriz, para afinar los detalles de los viajes que harían a Hermosillo y Ciudad Obregón para acompañarlo como candidato a la presidencia de México. Una pérdida enorme, ante todo por el ser humano, por el joven, el padre, el esposo, el amigo, el magdalenense y reitero, el patriota. Y fue terrible, y fue terrible y a 30 años de distancia, si se vale decirle, creo que México lo sigue, lo sigue llorando. Lo sigue recordando, porque yo sí creo que sí se perdió una gran esperanza. Donaldo era un joven que amaba su país, que amaba a su gente, que quería cosas mejor y quería hacer cambios.